Tenemos hasta el momento treinta y cinco mil cuatrocientas setenta y siete muestras procesadas, teniendo un acumulado de casos positivos de veintidós mil quinientos veintiuno, se reportaron doscientos treinta y cuatro más, siendo doscientos seis activos y veintiocho rezagados. En los sitios de mayor incidencia continúa la zona conurbada con el setenta y tres por ciento y siendo la ciudad de Puebla la de mayor incidencia con sesenta y seis por ciento. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados mil doscientos sesenta y cinco distribuidos en ochenta y seis municipios. Gracias por ver el video.